Buenas vamos muchachos, 10, 11, 12, 13. Ubicándose en el partidor, los competidores de esta séptima carrera corren todos. Se ubicó Tango Porteño, va a ingresar Río Terec. Se ubica Soño del Pibe, va de 10. Ingresa Anfield, va a ubicarse Roncola, Big Wallace. Indóxil dentro de su cajón pirateado. Se ubica David Forever. Preparándose. Indóxil. Anfield. Está desmontado su jinete. Ya, retíralo al tiro el toque. Ya, retíralo. iffle otro. Ay, retíralo. Bueno. Bien. Y aquí como. Estaba incómoda tarde, del chelsea. Maestro está Cangelo y del chelsea. Si no hayul, muy bien. Está desmontado el jinete de Tango Porteño Atención en esta competencia No corre el número 9 Tango Porteño Y no corre el número 12 Anfield No corre el número 12 Anfield No corre Tango Porteño Y Anfield en esta séptima carrera Estén preparados y... Preparándose Partieron Por el centro de la delantera Sueño del pibe En el segundo Rufino Esta corta distancia por los palos Pasa al primer lugar Segundo queda... Daddy Forever En el tercero Pirateado Cuarto Río Tere Quinto Sueño del pibe Sexto Por fuera del cambiazo Están entrando a tierra derecha Rufino en la delantera Segundo Daddy Forever Esta corta distancia Los dos iguales Tercero Por fuera del cambiazo Cuarto Río Tere Quinto Sueño del pibe Sexto Pirateado Por los palos En los 400 Rufino mantiene Primer lugar Y aumenta su ventaja Dos cuerpos Segundo Daddy Forever Tercero Se va a ubicar Sueño del pibe Cuarto Río Tere Por los palos Quinto Por fuera del cambiazo Rufino mantiene La delantera Con cuerpo y medio El cambiazo Al segundo lugar Tercero Queda Sueño del pibe Cuarto Por fuera Viguala Quinto Campo Amargo Mantiene Rufino La delantera Con cuerpo y medio Segundo El cambiazo Se trata Cortar distancia Y gana Rufino El cambiazo Tercero Sueño del pibe Cuarto Viguala Quinto Campo Amargo En el sexto Río Tere Séptimo Pirateado Octavo El liviano Noveno Va de diez Décimo Queda Daddy Forever La última ubicación Ron con cola Había corrido Los tres Hipódromos Centrales Había Tenido Bajos Dividendos Y finalmente Al quinto Intento Logra su Primera Victoria Rufino Con las Sedas Tradicionales De Aras Dadinco Un nieto De Sam Con Jaime Medina En el Siguien Ganó El número Tres Rufino Esta competencia La séptima Carrera En distancia De mil metros Séptima Competencia Primero El trece Rufino Segundo El trece El cambiazo Tercero El once Sueño Del pibe Cuarto El ocho Bit Wallace Quinto El dos Campo Amargo La séptima Carrera Fue ganada Por Un cuerpo Un cuarto El tercero A tres Cuartos Cuerpos El cuarto A un cuerpo Un cuarto Tiempo Para mil metros 58 segundos 94 centésimas Preparándose Partieron Por el centro En la delantera Rufino Rufino Mantiene En primer lugar Y aumenta Su ventaja Dos cuerpos Segundo Daddy Forever Tercero Se va a ubicar Sueño del pibe Cuarto Río Teres Por los palos Quinto Por fuera El cambiazo Rufino Mantiene la delantera Con cuerpo y medio El cambiazo Al segundo lugar Tercero Queda Sueño del pibe Cuarto Por fuera Vícuara Quinto Campo Amargo Mantiene Rufino En la delantera Con cuerpo y medio Segundo El cambiazo Se trata Cortar la distancia Y gana Rufino El cambiazo Tercero Sueño del pibe Cuarto Vícuara Quinto Campo Amargo En el sexto Río Teres Séptimo Pirateado Octavo El liviano Noveno Va de diez Décimo Queda Daddy Forever La última ubicación Ron con cola La última ubicación